El examen coproparasitoscópico es un análisis clínico realizado con una muestra de copro o popó. Su médico lo puede indicar principalmente bajo la sospecha de una probable parasitosis, es decir, infección por parásitos, sean estos protozoarios o elmintos. Cabe aclarar que si bien la sintomatología que producen a veces es muy vaga y puede confundirse con síntomas de otro origen o de otro tipo de infecciones, pueden ser causados también por virus, bacterias, productos químicos, toxinas, etc. Cabe hacer la diferencia también entre lo que es el coproparasitoscópico y el examen coprológico. Este último, además de la búsqueda intencionada de parásitos, incluye un análisis químico y reporte microscópico más amplio en cuanto al número de elementos que el coproparasitoscópico. El estudio suele solicitarse en serie D3 para aumentar la probabilidad de detección de la expulsión de las formas parasitarias en las heces, ya que no es 100% seguro que cuando hay parasitosis sean expulsados en todas las heces. Para recolectar la muestra, pues no requiere una situación de ayuno, tampoco debe ser en una hora en específica. Sin embargo, debemos de estar atentos a la indicación de políticas propias de cada laboratorio al que vayamos a acudir en cuanto al horario de recepción de muestras. Normalmente los resultados son entregados unas cuantas horas después de recibir su muestra y propiamente su médico los va a tener que interpretar junto con los síntomas del paciente. Si estás interesado en conocer más acerca del examen, de cómo se recolecta la muestra y algunas otras indicaciones y recomendaciones, dejo un video en este lado en el cual puede ayudar a disipar tus dudas.